Miren aquí los colonizadores Miren Ahí vienen los colonizadores Qué maneras Aquí está llegando gente poquito a poco a la hacienda Valerio Loaiza aquí en Aten, Texas Aquí llegó Marlon también con el Mustang en la finca No ve Cuidado va para atrás Arraso que se entiende muchacho ¿Cómo está Marlon? Bien Saludos de aquí para toda la gente Hola Ok Está comenzando, llegamos los colonizadores Oiga eso, porque eso me va a costar llevarlo al doctor Ese sí está más loco Y ese va a ser todo Aquí le regalé un arbolito de pera para que tenga un recuerdo para siempre Aquí preparando las mesas para la cocinada aquí, poniendo la tienda de campaña también Está viendo el equipo de sonido El clima muy sabroso, como a 70 Fahrenheit Llegó Oscar ahí También con la tienda de campaña Y yo armando la mía ahí también Y aquí tenemos a Oscar Navarro Y ahí tenemos a Pepino y Floristena Andando en la moto Y tenemos aquí dándole las clases como se arranca la moto en estos momentos Y ya tenemos dos motos aquí en total Aquí la asociación de petroleros están con una reunión Miren el primer pescado que agarramos Empezó media onza Entonces aquí vamos a seguir con fotos aéreas Aquí vemos el lote bien chapeado desde arriba Aquí unas tomas aéreas a una altitud Yo creo que con unos 400 metros La puse en cámara rápida porque el video es un poco largo Y podemos apreciar aquí todos los lugares aquí Vean bien chapeaditos el de Pepino Bien chapeadito El color que está ahí chapeado es el de él Y ahí vemos unos laguitos Aquí Gloria Estela en competencia de Motocross Campeona de ATV Motocross 2020 Teana en estos momentos Aquí estamos teniendo una camara linda Y además le ponen una marcha adelante Y sale disparada Y hasta Dios dice con la mano Una marcha donde dice Dios la moto no corre Un golpeo Aquí está diciendo Dios Llevo el corazón alegre Y eso En estos momentos Estamos siguiendo con un helicóptero Aquí vean Para la tabla el helicóptero lo va siguiendo Quisiera ver yo otra vez Está prestando la moto De manera De alta velocidad Este álbum Casi lo pello Casi lo pello Pero fácil Y en estos momentos Voy a poner un poquito aquí De cámara rápida Para que vea rápido Siempre conmigo Al final ahí vamos a estar En estos momentos Y llegamos aquí a la venta Perdóname Porque te quiero estar Es que prefiero Decirte adiós Llegó a todo el mundo Otra representación Del ciudad que sale Ahí tenemos Ah Vamos a ver Ahí está Ya llegó a la venta Ahí la parquea Todo hacemos una pausa Y aquí hacemos una toma aérea Te la quito Y vamos a Dale una vuelta de 360 Y la pasamos bien aquí Todo el sábado En esos momentos Estamos chequeando a los vecinos Ahí me fui con la cámara Ahí los vecinos Llegaron ahí Y estamos chequeando a ver Que están escondiendo Sobre las montañas En estos momentos Estamos cruzando las montañas Y regresando aquí Al lugar del destino Que aquí tenemos Telear a la compañía Que en la campaña Tenemos todo Aquí vemos A Rebeca con su novio Marco Andarle por todo Y Vamos soplamos aquí Que no le digan Que no le cuente Que tiene pesos En la frente Y que nos siguen Nos abrimos Vamos a ver Quien sigue más aquí Hacer una toma aérea De ellos dos Que andan ahí Agastar En estos momentos Vamos a hacer otras tomas De la mía Aquí vemos A Pepino Y que no le diga Rebeca Que todo el sábado Y no dejaré Que te aparten De ti Como camino Aquí llegando A la campaña De regreso Vean Cuartos Y así Así Vea ese dron Como corre Y le metimos Unos 50 kilómetros Por ahora Así Un toquecito En cámara lenta Para que usted pueda apreciar El dron Lo llevo A gas Tabla A tabla Lo que da Por que usted Por que usted puede apreciar Aquí hacemos Unas tomas aéreas De todos De todos De todos De todos De todos Estos lugares Nos vemos la próxima vez A la misma hora Por el mismo canal Hasta pronto Llevo el corazón Pero estará Pero estará Siempre conmigo Y no dejaré Que te aparten de mí Perdóname Porque te quiero